Hace tiempo que no sé de ti, ni tan solo una llamada Aunque pase el tiempo, dejamos el mismo sentir Matemos esas ganas, de pa' que no tenemos Dime dónde tú estás, pa' encontrarnos si yo le lleno Matemos esas ganas, de pa' que no tenemos Dime dónde tú estás, pa' encontrarnos si yo le lleno Baby, dónde estás, que yo te buscaré Darte mucho amor, atas hacia la sed Cariciar tu piel, me quiero envolver Tentamente introducirme como debe ser Besarte toda sin ropa es lo que quiero Seducirte será mi mayor deseo Amarte fue si un crimen yo tuviese preso Y tu grita no es dame más, dame más Y toda la noche mucho sexo sin parar A lo natural, dulce sexy y sensual Tu cuerpo es un vicio como la victoria crack Déjame enlizarme y envuelveme hasta no más poder Tengo la sabiduría pa' entender Quiero que todo mundo sepa que tú eres Miguel Parde pone creepy chula como debe ser Como debe ser, baby Lento movimiento Cada vez que yo me acerco a tu cuerpo Pegaído, suavecito Los almas gemelas perdido en el abismo Lento movimiento Cada vez que yo me acerco a tu cuerpo Pegaído, suavecito Los almas gemelas perdido en el abismo Matemos esas ganas Beba que nos tenemos Dime donde tú estás Ah, vas encontrando si yo le quiero Matemos esas ganas Beba que nos tenemos Dime donde tú estás Ah, vas encontrando si yo le quiero Beba tú me dices donde tengo que buscar Que yo rápido te busco y te llevo otro mundo aparte Donde estemos tú y yo solo haciendo todo lo que sea Mucho te protetí pero por mi tú eres tu sueño Sé que tú me tienes ganas, yo por ti estoy peor Déjame el orgullo ese y vamos a hacer algo mejor Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy Pídeme lo que quieras que pa' ti yo estoy Pídeme lo que tú quieras y lo que quieras yo te doy Pídeme lo que quieras que pa' ti yo estoy Pídeme lo que tú quieras que pa' ti yo estoy Pídeme lo que quieras que pa' ti yo estoy Pídeme lo que quieras que pa' ti yo estoy Dime donde tú estás Ah, pa' encontrarnos si yo le llevo Saquemos esas ganas De pa' que nos tenemos Dime donde tú estás Ah, pa' encontrarnos si yo le llevo Ya no manchare, me di ho me De la getto de la chiz, me AM, Pa' ich heiße導o Los dueños de la calle, con humildad y respeto Díselo, Guhá! préfá! Alcaeta sin col воды, ogóle Less Entertainment, Maldó , La Minencia Ah… �junk,�junk, bum 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 Big Life ¡Viva!